¿Qué es la medida de las medidas anti-dumping? Es poca cosa, es bastante, entonces yo creo que ese impacto se va a haber trasladado ahorita de manera inmediata porque ya los importadores no han podido tomar medidas con respecto a un escenario que no había medidas que al día siguiente te las pongan, entonces al llegar a las aduanas van a tener que pagar esas medidas y se van a ver trasladadas en los precios. ¿Qué es la medida de las medidas anti-dumping? Entonces imagínense si es que ese tendría que ser el valor. Como no ha entrado a 16 dólares, como no va a entrar a ese precio, a ese short del niño que costaría 2 dólares, le pone una sanción de casi 4 dólares. Es decir, es como si le estuviera imponiendo un arancel del 200%, ¿no? ¿Para proteger a quién? ¿Y perjudicando a quién? ¿Qué es la medida de las medidas anti-dumping? No creo que haya sido una equivocación, sino que Indecopi ha sido, en nuestra opinión, utilizado para obtener medidas de protección para un sector de industriales que están tratando de evitar la competencia. Los que han estado acá presentes en esta mesa han sido dirigentes de Gamarra que venían a decir que el problema es el dumping y la subvaluación y que el gobierno no está haciendo nada al respecto y que es una tarea que la aduana tiene que hacer y que lo que está haciendo Indecopi es una grosera manipulación para que quedar como que se está haciendo algo al respecto. Completamente y absolutamente contradictorio. ¿Qué es lo que sucede? Hay industriales que están pidiéndole al gobierno no pongas medidas compensatorias al algodón, ponle a las confecciones. Ahorita van a salir algunos industriales a decir ponle a los hilados que vienen de la India y ahí Gamarra va a decir no pongas porque yo compro hilado de la India. Entonces, ¿a qué estamos jugando acá? A ver quién se beneficia más, quién es más mercantilista que quién. Acá las empresas que en los periódicos todos los días vemos vienen al Perú, estas empresas invertir en el Perú y eso es producto de una política que tiene que ser consecuente y no ser perforada a través y eso va directamente al MEF. El MEF ha venido teniendo una política de apertura y de rebaja arancelaria que está siendo perforada por Indecopi. Como saben que si van donde viven, bueno, ya lo intentaron en este gobierno y era el MEF a pedirle que suban los aranceles. Entonces el MEF los miró como los deberían de ver, entonces se van por la vía fácil y lograron que Indecopi les haga de una manera por la puerta falsa lo que el MEF con toda razón se negó a hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!